¿Lo veréis? ¡Hadlo en vía para llevarse a vuestros hijos! Mira, es lo último. Remedia de Dusen, tus panties de bolsillo. Desde que empecé a hacer ejercicio, soy otra. Y desde que empecé a usar Vidal Sassoon, mi pelo también es otro. Jamás lo he tenido igual. Y es que Vidal Sassoon es más que un champú. Es champú y acondicionador en uno. Menuda diferencia con los champús normales. Ahora me peino fácilmente. Y además de limpio, mi pelo está suelto, brillante y en plena forma. Vamos, la prueba está en tu mano. Lávate y listo. Champú y acondicionador en uno. Vidal Sassoon. Más que un champú. In the dark, we make a brighter light. From one spark to the horizon wide. You trust that together we tame the land. You will be forgiven if you think you're dreaming. But we'll work at night and day to make a dream come true. Yeah, everything we do is driven by you. Everything we do, everything we do. Everything we do, everything we do, everything we do. It's driven by, driven by, driven by you. Todo lo que hacemos nos conduce a ti. Curso Deusto de Dirección Comercial y Ventas. Javier, 26 años, Delegado Comercial. Luis, 32 años, Jefe de Ventas. Ambos han mejorado su nivel de vida. Curso Deusto. Con él y tu esfuerzo puedes mejorar profesionalmente. Ya en tu kiosco la primera unidad didáctica y gratis la segunda. Con la garantía de Cursos Deusto. Mejorar en tu profesión es mejorar en la vida. Es ella, es mi oportunidad. Vale, tú te acercas, la miras a los ojos, ella te mira a los hombros y adiós. Hay que prevenir la caspa. Usé un anticaspa. Cuando se me quitó lo dejé de usar. Y otra vez caspa. Hay que prevenirla. Usa HS Frecuencia a diario. ¿Un anticaspa a diario? Pues claro, HS Frecuencia es tan suave que puedes usarlo a diario. Y así previenes la caspa. Como yo. Nuevo HS Frecuencia. Previene la caspa día a día. Nuevos precios Peugeot 92. Tu Peugeot 309 desde un millón trescientas treinta mil pesetas. Y es un Peugeot. Peugeot 309. Es otra historia. Lo último de Moon es para los que necesitan cuidado y protección. Nuevo Mundo Hermó. El gel que cuida y protege tu piel. Productividad, rentabilidad, competitividad, beneficios fiscales. Cosas de Leasing. Oficinas propias, sucursales de cajas de ahorro. Veinticinco años de experiencia. Expertos en Leasing. Cosas de Lico. Lico. Cien por cien Leasing. Lico. A todo Lisi. Esta semana, en la revista de la indiscreta Fotos Escándalo. El desliz de Leticia Sabater. Sensación de vivir. Cindy. Mi hijo tiene los mismos problemas que Brandon y Brenda. Rubí. Gladys y Víctor Alfonso anuncian su boda. Iñaki Gabilondo. La muerte de mi esposa me ha marcado para siempre. La cara oculta de un, dos, tres. Sus juergas, sus trucos, las goncas de Chicho. Y cada domingo, en el concurso El Gordo de Antena 3, gane desde su casa un millón de pesetas con la tarjeta que lleva la revista Teleindiscreta. ¿Qué tal, amigos? Todos los miércoles a las diez estamos realizando un curso de defensa personal. La matrícula es libre. Solo tenéis que estar ahí. Además, emitiremos una película en cada programa. Aprender mientras nos divertimos. La fórmula ideal. Aquí en Antena 3 Televisión. Programa Cinturón Negro. Os esperamos. Este miércoles, Ninja Kids. Los nuevos Kung Fu Kids. A las diez de la noche en Antena 3. Los niños, 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 los niños. Gracias.